Música No te lo voy a decir, como quiera es más importante aquella cámara porque sale en el teléfono y después terminece. Ya le dije. A continuación escucharemos las palabras de Leones de Reynosa Internacional, AFE, en el beca del Carmen Prado González, Secretaria de la Comunidad y Asistencia Social, María Teresa Alejo Gómez. Como municipio me da mucho gusto que el Club de Leones haga este tipo de actividades, sobre todo porque sabemos de la necesidad que tiene Reynosa en el aspecto de estas campañas tan importantes. Desafortunadamente hemos visto el crecimiento que existe cada día con las situaciones que se presentan en enfermedades y que traen como consecuencia carencias, sobre todo, en un órgano más sagrado que es la visa. Hoy vemos que a través de este tipo de funciones fortalecemos a la comunidad y nosotros tenemos que estar integrados con ustedes. Debemos participar, pero también debemos entender que necesitamos de todos y cada uno de los presentes para seguir adelante. Son muchas las necesidades que se presentan en el municipio, son muchas las carencias que tenemos. La única forma de hacer un frente común, sobre todo con esta enfermedad, como es la diabetes, y que trae como consecuencia muchas situaciones completas con la vista, es estar juntos y de la mano. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.